La diabetes es una enfermedad silenciosa que no discrimina en edad, género, sexo, religión, nivel socioeconómico ni raza. En México, es la tercera causa de muerte en hombres, la segunda en mujeres y la novena más frecuente a nivel mundial. Con esa premisa, siendo aliados de las ideas para mejorar y crear conciencia ante una problemática social y a fin de impulsar el arte en el estado, Clínica Benart y Fundación Toledo lanzaron el primer concurso estatal de ilustración y arte, prevención y tratamiento de la diabetes. Con la participación de 31 exponentes, se montó la exhibición de 32 obras en el Auditorio de la Torre Digital de Diario de Chiapas, escenario donde la noche de este martes se realizó la premiación del concurso en el que resultaron ganadores. Tercer lugar, Mar de Intenciones, de Yencat. Segundo lugar, Muerte Procesada, de Israel Jiménez. Primer lugar, Ceguera, de Javier Farrera. Con la presencia del presidente de Fundación Toledo y director general de Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutinho, dijo sentirse honrado de impulsar el arte. También reconocer a los artistas chiapanecos, que estoy muy agradecido con ellos por la convocatoria que hubo, son casi 40 obras, entonces esto nos ayuda también como fundación, como medio de comunicación a promover el arte de la mano de la salud. En su intervención, el doctor José Antonio Muñoa Prado, propietario de la Clínica Benart y de la Galería de Arte, el Rincón de Ana Vela. Externó. La prevención está la solución. Nosotros hemos buscado en diferentes estrategias a lo largo de muchos años tratar de evitar el mayor posible complicación en términos de diabetes. Hemos buscado foros, estrategias. Hoy esta es una nueva herramienta, una nueva llave a través de Fundación Toledo y mi buen amigo, el licenciado Gerardo Toledo, tratar de buscar esquemas nuevos de atraer la visión de lo complicado y lo difícil que es una enfermedad como la diabetes. Yo quiero agradecer a toda la comunidad artística de Chiapas de este esfuerzo de tratar también de asumir y tomar esta responsabilidad que conlleva una salud de todos. Seguiremos trabajando en torno a ideas y a proyectos que nos permitan finalmente mejorar nuestra sociedad. Gracias. Así, con la participación de grandes artistas que ponen y pondrán en alto el desarrollo de las bellas artes en el Estado y bajo la conducción de Cristina Lugo, se realizó el evento de premiación del primer concurso estatal de ilustración y arte, prevención y tratamiento de la diabetes, que cada 14 de noviembre se conmemora a fin de concientizar sobre la enfermedad. Con imágenes de Carlos Villatoro. Informó para Diario de Chiapas. Juan Cárdenas. 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 Juan Cárdenas.